Música Hola amigos, saludos de Craftman en un video informativo y rápido Bueno amigos, les acabo de mostrar Hace unas horas, no llevan ni 5 ni 6 Que salió el Book Launcher Pro y Normal Versión 1.9.9 Pues ahora yo les traigo la 1.9.10 Que está en la descripción Showway o el desarrollador Showway o como se llame Dijo que tenía nuevas opciones El Blog Launcher Y les estaré detallando las dos versiones Aquí en la descripción El Blog Launcher, recuerden que traten salir un poquito más El link para la versión gratis Porque la prueba la tengo que comprar y todo eso Y bueno, sería todo en el video Y nada, solo es para eso Es rapidín, así que descargalo Y dale like al video por favor si te gustó Y te sirvió demasiado Así que nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!